Gente bien nacido, ser agradecido, yo soy el amor de tu amigo Que nunca se te olvide, las cosas bonitas que dan, serás querido Ay Dios mío, que te ha pasado, con lo que yo te he querido Tú no te alegras de mí, por la envidia Donde solo había alegría, todos muertos de cariño Hoy solo queda en recuerdo, de los buenos amigos que fuimos Vengo de donde el amor, separa con amor De donde la pena que tanto se alivia Ay quien dice que nosotros, somos de todos los malos buenos Son todos los únicos que hacemos buscando la vida Tengo dedos de la calle, en la escuela de los niños Barrio del Mar, allá donde yo crecí Se olvida de un día de calle, no tenemos todos los míos Nacemos con cuenta y ya está bendecido Ay Dios mío, que te ha pasado, con lo que yo te he querido Tú no te alegras de mí, por la envidia Donde solo había alegría, todos muertos de cariño Hoy solo queda en recuerdo, de los buenos amigos que fuimos Víctor Jardinero, que al pobre la hace infeliz Yo por mí le metí a fuego, pero sin el que iba a ser de mí No le tengas celo, no le tengas celo, también lo puedes conseguir La receta es un poco de fuego, y la vida La vida, la vida, la vida, mi gloria bendita Ay Dios mío, que te ha pasado, con lo que yo te he querido Tú no te alegras de mí, por la envidia Donde solo había alegría, todos muertos de cariño Hoy solo queda en recuerdo, de los buenos amigos que fuimos Ay Dios mío, que te ha pasado, con lo que yo te he querido Tú no te alegras de mí, por la envidia Donde solo había alegría, todos muertos de cariño Hoy solo queda en recuerdo, de los buenos amigos que fuimos